¿Qué es la ley de la selva? Que piensen que han sido derrotados, pero no vencidos. No hay trucos, intentar hacer cosas ni siquiera novedosas, ni siquiera distintas, tampoco eso funciona. Una cosa ciertamente insensata que a veces no queda más remedio que practicar, en la que yo no he caído, es lo de abaratar los precios, porque también eso crea una especie de suspicacia. Es que no creo que haya fórmulas para eso, intentar mantener la postura y esperar a que amaine el vendaval. Pues sobre todo los productos de temporada. A mí me inspira mucha confianza el cocinero que es enormemente respetuoso con el mercado, sobre todo en el caso de España. Yo no sé dónde, no se sabe dónde estaba la Atlántida, pero sí se sabe dónde estaba el paraíso. Esto en lo culinario, bueno, en la despensa al menos, es el Edén. Aquí todavía productos maravillosos. Todavía España tiene un lujo de despensa y esa función, dignificarla o respetarla, cuando menos, es función de los cocineros. Pues sí, lo practico, pero me gusta mantenerme un poco distante. Yo no creo en el ping-pong social, eso de que hay que sobar el homoplato al cliente. No, me mantengo un poco distante. Yo ya hablo a través de mis platos y ya es suficiente. Bueno, con las clientas sí, soy mucho más cálido. Bueno, con las clientas sí, soy mucho más cálido.